tenemos esperanza la gente joven parece que va a tomar el relevo de el liberalismo no todo está perdido mi gente no no todo está perdido vale cuidado y tú dirás, en serio yo te digo si, y aquí os lo voy a demostrar y encima guapa me ha caído una sub en el canal de Roberto pero yo a los comunistas no les doy un duro a lo que quieras Capi esta chica la situación actual del gobierno de España se llama Carla Castane igual es Carla Castañé podría ser no lo sé es guapa ¿eh? se informa y es increíble y os voy a decir por qué fíjate pues tiene unos ojos increíbles esta chica de verdad tiene unos ojos súper hipnóticos parece una muñeca oye reparte un poco reparte un poco de belleza ¿no? esta chica lo tiene todo hija de mi vida dios mío reparte coño os voy a contar en un solo vídeo cómo está el gobierno y el pueblo de España actualmente esta información no la he encontrado yo la he visto de un chico que se llama Omar Chauti que tiene un vídeo que me ha encantado España tiene 48 millones de habitantes ¿quién genera dinero en España? los autónomos y los empleados hay 3 millones de autónomos y 14 millones de empleados ¿vale? bueno ahí realmente hay que eliminar los funcionarios ¿vale? Matiz ahí eliminamos funcionarios ¿alguien me puede decir cuántos funcionarios hay en España? porque yo no me acuerdo de la no me acuerdo de la de la cifra no recuerdo exactamente la cifra espérate lo busco ¡oh! ¡dinero! tenemos a Carla Mala de las Pajas y a la Carla Buenorra unos 3 millones de funcionarios pongamos 3 millones de funcionarios ¿vale? porque de esos ¿quién genera dinero en España? los autónomos y los empleados hay 3 millones de autónomos y 14 millones de empleados ¿vale? o sea que serían 11 millones de 11 millones de empleados si eliminamos funcionariado en total 17 millones de personas están generando dinero en España otra parte importante ¿quién está recibiendo dinero de España? hay 400.000 políticos nada eso es poco chiqui chiqui eso es poco eso es poco chiqui pero los funcionarios gastan y hacen que otros ganen dinero ¿no? en realidad es dinero de lo público y se recupera algo de lo que cobran vía impuestos que también se les aplican pero en realidad lo que cobran es de lo público generar no generan pueden generar un servicio que en muchos casos tampoco pero es es un gasto a nivel social a nivel economía de un país generan hacer un servicio hacer una utilidad por ejemplo médicos bomberos policía y demás pero no es no generan no generan riqueza como tal ¿me explico? luego lo pongo petit de moi eso significa que hay un político por cada 120 habitantes poco me parece no tengo las cosas hasta aquí bueno puedo poner este sí, sí, sí que me quedo cinco meses o con este quesito se entiende cierto aquí lo tenemos la parte verde es la que genera dinero ¿sabes? y la otra parte es donde hay pérdidas ya sea por servicios ya sea por eh eh ayudas por personas que no generan digamos ¿vale? la parte verde son ingresos y la parte roja y naranja son gastos ¿vale? algunos son gastos puros porque se lo han ganado como jubilados entiéndeme pechones parados hay muchas cosas eh estudiantes menores eh y luego aquí están por ejemplo los funcionarios que supuestamente ofrecen un servicio eh a la ciudadanía pero ahí tenemos podríamos tener un problemilla de el nivel de funcionariado y la calidad del servicio que ofrece ese funcionariado básicamente porque tienen una serie de lujos y privilegios que en el sector privado no hay pues como entre eso y el monopolio de ciertos sectores eh es un poco como te diría es un poco eh opaco seguimos gracias Tenerife y diréis vale si ahora mismo la economía de España está en decadencia y los jóvenes no pueden independizarse que hacen tantos políticos cobrando el dinero de España la tarta que es muy golosa porque ese dinero no es de nadie yo te lo cuento me soy muy flan de que una chica así que tú puedas pensar ah y la típica básica pues no pues no y me alegra que la juventud tenga curiosidades ¿sabes? ¿sabes? me 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 alegra mucho no todo va a ser malo ¿vale? ¡Dinero! Shui ¿cómo ves las próximas elecciones españolas? digo elecciones ¿elecciones? has dicho elecciones y elecciones no sé si querías hacer un chiste Capit pero soy me alegra eso nos gustaría saber a todos en otras palabras o como a mí me gustaría decirlo sobran 300.000 políticos 300.000 y más ven al lado oscuro del liberalismo ven al lado oscuro que las cosas sean privadas y que no te toquen el bolsillo ven a mí esta chica la vuelvo yo Ancap déjamela un fin de semana te la vuelvo te la traigo yo aquí te la traigo aquí peor que Huerta de Soto te lo digo 50.000 políticos que están cobrando algunos más de 300.000 euros al año en Alemania hay 81 millones y luego también hay algunos que no son políticos que son gerentes y son funcionarios que también cobran mucho dinero y no cuentan como políticos sino que cuentan como funcionarios pero son enchufados y cobran tremendos dinerales cuidado y en Suiza Henry porque no sé si está por aquí ya o no pero en Suiza si no me equivoco quien quiere dedicarse a la política y repito si no me equivoco porque estoy a veces se me mezcla la información a veces un poco si quiere ser político no puede no tiene sueldo creo para que te lo veas por si no lo has visto uy vale entiendo que parte del público ah luego la vemos si quieres no cobraban si no me equivoco no cobran hay 7 millones de jubilaciones solo cobran a nivel nacional a nivel local son voluntarios ves como se me mezclaba un poco la historia que están también cobrando dinero se lo merecen sí porque han trabajado para después tener su jubilación ¿no? ¿cuál es el problema aquí? que ya ¿qué pasa? ¿eh? vale la gente no quiere tener hijos porque viendo cómo está el país y que no pueden las comidas ni independizarse pues cada vez la gente tiene menos ganas de tener hijos o sea eso está comprobado ¿vale? bueno en realidad lo de tener hijos los factores son muy amplios y aquí podemos hablar también de ingeniería social de infantilización de la sociedad de tratar a los niños como adultos a los adolescentes como a niños y a los adultos como si fuesen bebés en el sentido de responsabilidades entonces creo que es mucho más importante eso también el paro el paro juvenil que hay en España que es una vergüenza una auténtica y absoluta vergüenza el paro crónico que hay en España y el paro juvenil que es el mayor de Europa que tenemos en España es una total y absoluta vergüenza y eso te impide también ser autosuficiente y al final lo que nos quieren es aborregados nos quieren sumisos y nos quieren dependientes del Estado eso es lo que se quiere por eso a los que somos autónomos es a los que más sometidos nos quieren tener porque no nos porque tenemos una libertad que el resto no tienen yo lo que yo lo que lo que creo entender es que esta chica creo que esta chica está pagando está empezando a pagar autónomos seguramente y está viendo que cuando eres autónomo lo único que tienes son palos por el culo papeleos facturas y tener que pagar por trabajar literalmente independientemente de lo que ganes que eso tiene tela y he dicho hostias he dicho hostias coño sabes que mierda es esta y he dicho uy voy a ver que tal se ha empezado a informar del tema le ha salido el vídeo relacionado y entonces se ha encontrado con esto la natalidad está bajando diréis vale el problema aquí es que necesitamos más gente que genere dinero o sea más autónomos vale pues el estado no solo se queda no solo autónomos necesitas que se creen empresas necesitas startups necesitas que las empresas que están establecidas se queden necesitas ser más permisivo con las contrataciones necesitas ser permisivo también con las jornadas laborales no sé lo que le pasa a esta chica pero es muy bonita estoy de acuerdo contigo es preciosa y además con los pies bastante en la tierra debo decir lo cual es una combinación difícil de encontrar hoy en día me gusta mucho la cuestión eso que hay es toda una serie de está el sistema está el estado español tan sumamente corrupto y lleno de ponzoña que yo no sé cuál es la forma de salvarlo si te digo la verdad yo como española me siento estafada en serio 21% de lo que ganan los autónomos sino que en junio hay no a ver no te cobran un 21% de tu trabajo es muy fácil conseguir todo eso solo quitando todas la mierda de leyes que hay de los últimos 15 años y regulaciones y regulaciones no es que te quiten no es que de autónomo te quiten el 21% sino que tú tienes que hacer de recaudador para hacienda tú como autónomo recaudas ese 21% y luego se lo tienes que dar a hacienda o sea vamos que trabajas gratis para el estado básicamente que lo cual no lo hace mejor no lo hace mejor al final estás siendo un esclavo porque a ti no te pagan por eso estás trabajando gratis para el estado lo cual significa que eres un esclavo ¿vale? que nadie me vale interprete por favor una nueva cosa que es el impuesto de sociedades que es el 25% por tanto de 10 euros que genera un autónomo España se queda 4,9 euros y luego te quedan más impuestos eso que significa que nadie va a querer emprender en España porque todo poca gente poca gente sí claro ¿para qué? por eso hay la cultura ¿sabéis lo que se hablaba de antes que hay en España instaurada una cultura del opositor? tienes hasta libretas de opositando tazas de para el opositor camisetas de estoy opositando ¿cómo se llama esto? workspaces de estos de opositando y mierdas de opositar que dices yo no quiero que la gente como futuro de vida oposite o sea mi madre opositó yo soy hija de funcionarios mi madre opositó pero porque sabía que tendría un trabajo estable y que no ganaría mucho dinero pero es que ahora resulta que ganas pasta y encima tampoco trabajas mucho ¿sabes? al gobierno vivimos en un país donde solo gana hacienda por eso la gente sí somos nunca os olvidéis de esto cuidado con esto eso que significa que nadie va a querer emprender en España porque todo se lo queda al gobierno vivimos en un país donde solo gana hacienda por eso solo gana hacienda sí siempre gana hacienda tú vendes algo gana hacienda tú compras algo gana hacienda tú te mueres gana hacienda tienes un hijo gana hacienda cualquier movimiento que tú hagas en España gana hacienda que sepas que eres un esclavo bien los impuestos son una forma de esclavitud y esto es mi opinión para mí los impuestos son una forma de esclavitud porque tú tú no puedes elegir no pagar impuestos o pagar menos impuestos no entonces que sepas paga tus impuestos que nadie me lo interprete paga tus impuestos no vaya a ser que encima te arruinen la vida que precisamente hacienda te arruinen la vida por no pagar tus impuestos paga tus impuestos pero que sepas que estás siendo un esclavo la primera la primera fase para dejar de ser un esclavo es saber que eres un esclavo y cuanto más gente sepa que te están expoliando fiscalmente vía impuestos y que tampoco lo estás viendo de una forma repercutido en ninguna forma realmente ni mínimamente óptima ni en sanidad ni en educación ni en carreteras ni en transporte ni en servicios ni en absolutamente nada que sepas que te están robando estás siendo un esclavo y tampoco estás viendo ningún servicio social mejorado y cada vez pagas más impuestos pero que lo sepas eres un esclavo bien esto que quede clarinete la gente va a preferir tributar en otros países como Antorra donde no se quedan tanta parte del dinero lo cual veo totalmente el diezmo viva el diezmo oh dinero joder que bajon pues me drogo jajaja te lógico porque si no mejora la situación en vuestro país y la gente no se va a ir a tributar a otros sitios esto es la lógica de alguien esto es la lógica de alguien no politizado la lógica de alguien no politizado y no comida y no con su cabeza no comida por un sesgo ideológico es esto cuando tú ves ciertos datos y no tienes la cabeza comida por ideología lo que piensas es esto es decir la gente se va porque hay mejores opciones porque no ofreces tú mejores opciones y así la gente no se irá pero no todo aquel indigente mental deforestado intelectual lo que piensa es el de no es que son unos insolidarios yo no quiero ser solidario de forma obligada ¿sabes? es la lógica del hermano de Peter Sánchez tienes razón Capricornio Omar que es el chico del que yo he cogido esta información define España como un pueblo ignorante con un gobierno corrupto en lo cual estoy totalmente de acuerdo yo también y te quiero mucho porque tú tienes repercusión ¿sabes cómo funciona TikTok? yo no tengo ni idea de cómo funciona TikTok pero me alegra de que digas este tipo de cosas lo que están intentando es que no nos demos cuenta de nada de todo esto porque España se define en Barça o Madrid derechas e izquierdas musulmano cristiano entonces están intentando dispersar y llevar nuestra atención a otro sitio para que no nos demos cuenta de la basura del país que nos está quedando totalmente de acuerdo este es uno de los mil problemas que está habiendo actualmente en España sí aunque tarde llegará ¿te gusta esta chica? a mí también por eso os la quería enseñar por eso os la quería presentar porque la he visto y digo ole tú ole tú ¿sabes? y me alegra porque llega a personas muy jóvenes a las cuales ni yo ni los UTVH ni los Romas Gallardos ni demás pueden llegar y ella tiene un perfil mucho más y no me malinterpretéis con la expresión pero mainstream ¿sabes? y que desde la juventud vea ese tipo de conductos y ese tipo de problemáticas y sepa señalar el foco del problema está muy bien y de verdad esto va a ser un problema muy grande porque nadie va a querer emprender en un país donde se quedan el 50% de sus ganancias y eso como mínimo y eso como mínimo ¿bien? eso es lo mínimo cada vez vamos a peor eres monísima de la muerte me encantas es que ¿sabéis lo que pasa? yo cuando yo no era liberal ni tenía una tendencia liberal o nada por el estilo o sea mi ideología es tiene una clara tendencia liberal y eso a nadie creo que le engañe ¿sabes? tampoco soy conservadora ¿sabes? tanto en lo político como en lo social yo soy liberal eso quiero decir tanto en lo económico como en lo social yo soy liberal o sea de que cada uno haga lo que quiera con su vida y estamos bien ¿vale? a grandes rasgos pero yo me di cuenta con el paso de los años que había unos problemas sistemáticos en España problemas económicos problemas sociales problemas de corrupción problemas de emprendimiento problemas burocráticos problemas impositivos problemas de polarización problemas de corrupción sistemática problemas de paro sistemático problemas de educación sistemática hay una serie de problemáticas que siguen ahí y están estancadas y claro cuando tú ves eso te das cuenta de que hay un mismo factor hay un factor en común en todas esas problemáticas y es la política y es los políticos entonces cuando tú ves eso llega un momento en el que te da igual izquierda derecha te da igual PP que PSOE azul que rojo que morado que naranja que verde que te da igual el color del partido ves problemas sistemáticos que no se solucionan y da igual quien esté en el gobierno si tanto el PSOE como el PP da igual quien esté en el gobierno que esos problemas siguen existiendo entonces llega un momento en el que dices pues ni unos ni otros porque aquí lo que estáis haciendo es repartiros la tarta repartiros el pastel del dinero público que lo pagamos entre todos quieras o no que eso es lo más grave que al final es quieras tú o no ese dinero te lo quitan de la cuenta y con eso se supone que deberíais gestionarlo mínimamente bien y no lo estáis haciendo y yo no doy mi confianza a los políticos ya porque llevamos 40 años igual esto no es de ahora entonces si alguien se piensa que la solución es que salga un político honrado lo siento pero vives en los mundos de yuppie y ojalá tuviese razón y hubiese políticos políticos honestos pero creo que está más que demostrado que no es así pues la solución tendrá que ser otra y si queréis os cuento cuál ¿sabes? yo tengo muy claro cuál es la solución para mí ¿sabes? yo tengo muy muy claro cuál es la solución para mí pero tú tienes que saber qué solución quieres matar a todos los políticos no ¿qué va Capit? puto loco casi toditos no tampoco tampoco no hay que hacer una revolución pero como yo soy de la opinión de que esto reventará de aquí a 30 años y llegará algo muy oscuro estoy de acuerdo si esto sigue así y la gente no toma conciencia iremos muy mal o sea no sé si sabéis que Venezuela también había los mismos discursos que tenemos en España de no pasa nada porque Estados Unidos no nos va a dejar caer no pasa nada porque ¿sabes? el resto de países de Hispanoamérica no nos van a dejar caer la gente se va a dar cuenta esto no va a pasar la gente se va a dar cuenta de que esto es de que se está volviendo una dictadura y mira lo que pasó con Hugo Chávez mira lo que pasó y luego con Nicolás Maduro y aquí está pasando si te das cuenta está pasando un poco lo mismo que también te digo una cosa ojalá estar yo completa total y absolutamente equivocada ¿sabes? ojalá me calle en la puta boca pero yo para mí la solución yo tengo muy claro cuál es la solución y ya lo sabéis de siempre para mí la solución a la problemática de España es no caer en discursos populistas pero Venezuela no es una dictadura ni Cuba tampoco me lo dijo un amigo politólogo que de eso sabe politólogo de la UCM de la universidad de mis cojones morenos ¿te vas, José? que bajona vale, descansa pues descansa pues la cuestión de la UCM yo para mí con toda la corrupción que hay sistemática que todos los problemas sistemáticos que hay en España tengo claro cuál es mi solución mi solución no es ninguna revolución ni votar a ningún partido político ni demás que entiendo a la gente entiendo y respeto a la gente que decide ejercer su derecho al voto que nadie se me vaya por peteneras cuidado yo respeto mucho que la gente considere que la mejor solución es la suya pero para mí la solución es saber lo que quieres es muy fácil saber lo que no quieres y lo que está mal es fácil verlo porque te afecta todos los días pero saber cuál es la solución y qué es lo que quieres a nivel económico y a nivel social es igualmente es más importante todavía yo por ejemplo ¿qué quiero? yo quiero libertad económica quiero menos impuestos y quiero menos servicios públicos ¿por qué? porque todo lo todo el servicio público en España o prácticamente todo el servicio público en España es ineficiente y es un pozo negro de dinero público dinero público que te quitan a ti que me quitan a mí que le quitan al que cobra el SMI o que le quitan a Mancio Ortega nos lo quitan a todos te guste o no te guste no hay escapatoria de sacar de que te quiten ese dinero y claro como no hay responsabilidad de hacer las cosas bien porque ningún político va a la cárcel por mal la gestión y te pueden mentir y si te mienten no es mentir es cambiar de opinión y te dicen que va a haber impuestos impuestos que van a ser pasajeros y luego se quedan se quedan siendo permanentes como la subida del IVA por parte del PP o sea que yo aquí le voy a dar cera a unos y a otros es que me da igual me da igual porque ambos ambos nos han metido un palo en el culo a todos ambos partidos ¿vale? desde que existe democracia en España o democracia en España entonces hay una serie de problemáticas sistemáticas y yo para mí ¿qué quiero? quiero que los padres puedan elegir a qué colegio quieren llevar a sus hijos por ejemplo quiero puedo aceptar una sanidad pública si os preocupa mucho yo cedo sanidad pública pero lo que quiero es que que el Estado tenga las menores competencias posibles para que los políticos corruptos porque prácticamente no hay un político que no sea corrupto en España para que todos esos políticos corruptos no tengan la opción de meter sus ponzoñosas manos en absolutamente todo porque en todo lo que tenga competencia el Estado significa que es dinero público dinero público significa que es tu dinero es mi dinero es el dinero de todos y están metiendo las manos y llevándoselo calentito sin ningún tipo de repercusión entonces es la de pues que no tengan competencias yo quiero cortar de raíz eso para mí es solución pero tienes que saber lo que quieres a mí lo que me toca las pelotas es que a mi madre por ejemplo trabajando toda la vida ahora tenga lista de espera de meses casi un año para una operación es que si están todas partes hay listas de espera intenta tú operarte la cadera hacerte una resonancia magnética petit de moi ¿sabes? te dan por el culo tío ¿sabes? y sin embargo los que son los más privilegiados de toda España son precisamente los políticos que van de personas de la calle y que van de ciudadanos de a pie que están muy en contacto con las problemáticas del día a día del día a día de los trabajadores discúlpame pero no o sea disculpa pero no no mientas deliberadamente tío no me jodas tío ¿dónde está el dinero de sanidad? pues en más funcionarios muchas veces a mí no me importaría mira yo te digo yo educación la quitaría educación pública y a los padres que no puedan pagar una educación para sus hijos un cheque educativo ¿sabes? no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema yo creo que nadie que me vea o que haya hablado conmigo tiene problema con pagar impuestos nadie ahora bien la cantidad de impuestos que se pagan que se pagan en España es aberrante y sobre todo para los servicios públicos que tenemos que son lamentables porque si lo exhibirás una repercusión en que tienes una buena sanidad que no la tienes tienes una buena educación que no la tienes tienes un buen servicio de transporte que no lo tienes tienes las calles limpias que no están limpias tienes una buena seguridad que no hay seguridad tienes unos buenos políticos que se preocupan por todos los ciudadanos españoles no por los que les votan sino por todos porque aquí vivimos todos tampoco existe ¿sabes? es la de tío os podéis ir todos un poco a la puta mierda en la pública claro sí, sí ¿sabes? es la de ¿por qué no os vais a la mierda un poco todos? a mí no me verás defender a un político oh dinero hablando de lo público aquí la gestión política en leyes eficientes oh boy ay no ay no oh no oh no mira mira yo tengo una serie de condiciones que no son graves pero que sí que me condicionan de forma negativa en mi día a día ¿vale? yo me tengo que pagar ¿os pensáis que yo gano mucho dinero que yo tengo muchísimo dinero? no yo me dejo de caprichos y me dejo de comprar cierto tipo de a lo mejor de alimentos o de algo o de poder ahorrar todos los meses para pagarme sanidad privada para pagarme un seguro médico y no me hace ni puta gracia porque a mí me cobran para pagar una sanidad pública ¿sabes? a mí me lo cobran y no me hace ni puñetera gracia perdón por metro ahora otra cosa pero me acabo de hacer en la grúa ahora unos hot dogs brutales con salsa chimichurri queso de cabra cebolla caramelizada y miel mostaza brutal otro canal para hacer aparte de pajas y pesas la cuisine de la grue la cuisine de la grue jeje 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 oye pues podrías hacer directos desde la grúa cuidado yo creo que lo petarías a ver a ver que me has pasado ridiculizar las realidades trans es transfobia los medios de comunicación tenéis la responsabilidad ay no no esto donde es es en cuatro yo creo que lo petarías yo creo que lo petarías